En la charla de miércoles yo quería hablar o plantear de base una polémica o una discusión sobre una obra en concreto de Daniel Fers, que es La Calavera, que es titulada Por el Señor de Dios, y me interesaba mucho traerlo a este curso porque es una de las obras que más polémica ha causado. En primer lugar, Rafa de Daniel Fers se ha hecho mucho más millonario con ella de lo que ya era antes y ya lo era mucho, y esto ha hecho que muchos periódicos, muchos editorialistas, haber sacado una serie de artículos poniéndole verde. Esto me interesa porque además esos artículos han llevado siempre, aprovechando que mi sorda pasa por Valladolid a poner verde a todo el arte actual en general a partir de la crítica a Hertz, y en segundo lugar me interesa por la obra en sí, porque es una obra en la que Hertz, desde mi punto de vista, está trabajando sobre el capitalismo desquiciado en el que estamos viviendo, y él lo sabe trabajar no criticando abiertamente al capitalismo, sino metiéndose de lleno en su juego, hasta el punto de que Hertz en este momento no solamente controla los circuitos del arte, sino que está intentando controlar, como demostró con esta obra, los circuitos del mercado del arte. Por eso él la lleva a una subasta en su cepis y por eso él es capaz de controlar incluso la subasta en la que literalmente triplica el precio de la obra que ya de por sí era cara sobre el manufacturado. Entonces yo creo que todo esto son unas cuestiones interesantes para debatir en un curso que intenta pensar sobre el arte que se está haciendo ahora, sobre si es arte o no es arte lo que se está haciendo ahora, y yo creo que Hertz es uno de los más famosos y de los más polémicos creadores que hay ahora, es de los que puede dar más juego a un debate serio. Gracias por ver el video.